Y aquí tenemos... Cluedo. Neo y Trinity Street. Coño, desde Stranding. The last act of Stranding. Házatelo de una puta bella. Te contamos el final, Hoax. No seáis zorras. Ojo al pulpo. Qué maravillosa locura es esta, tío. No sé, pero me gusta. Mi PH. Es una fusión de muchos juegos, ¿no? No sé, pero me gusta. Tiene buen rollito, sí. Se está curando... Sí, sí, sí. Pero deja el pobre oso. Tiene un jabalí cazando un oso, tío. Sí, tío. Y todos los murciélagos ahí. Estos ahí diciendo a Moon. Ese es el señor Monoculord. Sí, mira los dos. Yagame, tío, ¿qué haces ahí? Era Monoculord. Con su dobardía. Pobrecillo que tiene frío. Mira, este toda la vida todo feliz y el otro todo difícil. Todo sufriendo. Yagame. La verdad es que ha habido dos latigazos. O sea, desde Stranding que a mí me lo ha recordado, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, mira, este. Plof. Sí, es eso. Es como... Junta un montón de... De conceptos. Mira, tapándose la boca para no irla a respirar. Sí, 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 sí. Tiene un montón de... Esto, esto ya es varias cosillas desde Stranding. Sí. Estos viendo una la montaña. Y llevando a cuestas a alguien... Little Devil Inside. Bueno, a este es posible que haya que seguirle... Muy de cerca. Hay que seguir la pista, sí. Sí. Venga, venga, venga. Qué más cositas nos enseñan.